y que ya entré en confianza si toma foto porque yo estoy grabando señores aquí vamos en el teleférico o sea el final aquí vamos en el teleférico allá trabajan los amigos digan hola no oyen pero ahí van ellos no estaban grabando aquí vamos con unos amigos uruguayos hola nuestros hijos un grupo de nuestros hijos pero vamos bien vamos bien en la montaña vamos subiendo a la montaña anarquista en Gatimburg ah para que se quiera miran los drones aquí 7 monos en el auto hello hi are you happy we're fine we're fine you're about halfway up guys halfway oh my god why 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 dancing here aquí como que baila todo si Súper cortito, pero estamos en el barrio Mira, mira, allá arriba como va Pégate